Yo no tengo ningún compañero de trabajo Familia caballista de caballitos de hacer el otro Soy el host de caballitos Lo volvimos a hacer, vamos tarde Lo volvimos a hacer Creo que faltan como 30 kilómetros para que se acabe la carrera sub-23 masculina Vamos a hacer todo lo posible para ver si nos llevan Familia caballista, creo que no va a pasar Vamos a llegar tarde así que seguramente Hoy el videoblog será acerca de la rueda prensa Con Aeroquintana y los World Tours de los nacionales El tema acá es que, como pueden dar cuenta, estamos en un trancón Porque por ahí pasa la caravana de la carrera Situación de carrera, Mancera Por favor No vamos a llegar Propaganda de RCN Bueno Bueno El recorte de caballitos es que, por supuesto, vamos tarde Como siempre Marcados 17 ¿Cómo así? Del lote a la fuga Ah, del que va primero Pero si habían dicho 50 O sea, de los 3 Es que hay de haber fuga de la fuga Hay fuga de la fuga Estaba uno solo, luego van 3 y luego van todos Ya vamos caminando hacia el lugar de la noticia Vamos tarde Falta como 12 kilómetros ¿Cuánto falta más o menos? 15-14 kilómetros Va fuga de ingeniería Díaz Un tal Castillo O Patiño Patiño Ese puede ser el batacazo del día Ese puede ser el batacazo del día La caballista ya estamos acá Viendo los 5 kilómetros, los últimos 5 kilómetros de la carrera Llegamos, lo logramos Aquí es de la pantalla Gente de caballitos Después de correr Me encontré con el señor Es que Juan Charri por ahí está Juan Charri, ¿cómo vas? Bien, bien, Cami Aquí nerviosos Porque ya yo creo que Kevin Castillo va a quedar campeón Es lo que creo, no he visto Faltan 7 kilómetros Pero bueno, aquí nervioso, feliz, de todo Vea este sol tan hijo de madre Nosotros llegamos tarde porque tuvimos unos problemas técnicos anoche ¿Y vos cómo llegaste hasta mañana? Yo llegué tarde porque tuve un problema muy, muy grande también anoche Pero me recuperé y estamos acá ¿Cosificaste? Me falta mañana Yo también encontré por ahí Diego ¿A qué hora llegaste hoy? ¿Vosotros tarde? No, yo llegué a las 10 y media más o menos Apenas Suavecito Sí, 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 todo tranquilo Sí, muy bien, muy bien Todo muy bien ¿Sabes? Pero me encontré una pinta Al señor Camilo Uribe Que seguramente ya lo conocen por ahí Papi, ¿entonces qué? ¿A qué hora llegaste? Papi, no le dio más alto esa vaina ¿A qué hora llegaste, papi? Como a las... No, como a las 4 ¿Preparado para llegar? ¿Preparado para llegar? Claro, siempre, siempre ¿Preparado para el campeón? Bien, bien, bien Listo, bien, perfecto Yo también voy a ver acá Al lado de este man Que se ubica, papi Mejor que Nairo Quintana En un abanico Mejor, mejor Las mejores tomas Exacto Nuevo campeón Nuevo campeón Ahí está, ojo ¡Ojo! ¡Vamos a viento, vamos a viento! ¡Vamos a viento, vamos a viento! ¡Vamos a viento, vamos a viento! ¡Vamos a viento! ¡Vamos a viento! ¡Vamos a viento! ¡Vamos a viento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!